Una asociación del estado de Minnesota hizo entrega de más de 450 pares de zapatos a niños de escasos recursos de la isla, esto para contribuir al bienestar de los infantes con el firme objetivo de ayudar a los más necesitados, según lo comentó Sara Karachuri. Creamos cajas para nuestra oficina donde mi mamá trabaja, en mi oficina, en escuelas y toda la gente de Minnesota en los Estados Unidos, los niños, los padres compran zapatos y donaron zapatos usados pero son muy bonitos y mi familia, limpiarlos muy, muy, muy bien, están aquí y queremos dar a los niños que necesitan para apoyar a toda la gente aquí en Cozumel. Conseguir lo más que se pudo, que fueron ¿cuántos? 400? 400 y 50. 450 pares de zapatos. Pero nuestro objetivo era 100. Nuestra meta era traer 100. Pero la gente de Minnesota empezaron a donar, a comprar, donar y compraron. Y gracias a Delta. Pero podemos cambiar el tema. Posiblemente vamos a, ¿cómo te dice? A seguir con el proyecto. Con los zapatos o podemos cambiar para camisas o las cosas que la gente necesita aquí. Pero no pesa mucho porque necesitan poner en las maletas para el traslado. Asimismo, madres de familia externaron su gratitud por estas donaciones que significan de mucha ayuda para la economía familiar. Que si podía inscribir a mis hijos para que, para un regalo de zapatos y pues así supe y los inscribí. Pues que está bien o esté padre, ¿no? Porque pues me ayuda en algo, ¿no? Y pues sí. Muchísimo. Haciendo todo esto, es una, de verdad, es una ayuda muy grande para mis hijos y para muchos niños aquí en Cozumel. Con imágenes de Julio May, informo para Promovisión. Landi Vera.